Mi gente, uno de los suscriptores que se suscribió hoy a nuestro canal de YouTube por suscribirse a nuestro canal de YouTube, mi gente está recibiendo, mi gente, jugadas de las que tenemos gratuitas para la persona ahí puede usted visualizar, mi gente, Lotería de la Nueva York 36, rompiendo con el 36 la jugada que le damos a la persona por apoyarnos en nuestro canal de YouTube muchas felicidades para esa persona, me está diciendo que no lo jugó que UQA, que Brurum Bararan, ahora oye, mira lo que me dice ahora, este barbarazo si, yo no lo jugué suelto, pero dame un palé para usted, Caporaporte hay gente que por eso es que uno, mi gente, lo manda a la base, la chapa esa, entiende porque, coño, pero si este es a Cuesar si este es a Cuesar, mi gente, no aprovechó la jugada que se le mandó, dígame usted si este es a Cuesar, no aprovechó la jugada que se le mandó pero usted cree que vamos a seguir perdiendo el tiempo con él no se puede seguir perdiendo el tiempo con usted, mi hermano, siga rodando para adelante siga rodando para adelante, vamos a darle las oportunidades a otra persona que aproveche la jugada que uno le regala de buena voluntad, si usted quiere puede salir detrás del canal si usted quiere puede estar de seguirme, ¿entendió? irresponsable, charlatán, sinvergüenza